Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de herramientas Power en Excel, en el que estamos haciendo para finalizar el curso una introducción a Power BI. Una vez más, tengo que decir que Power BI no forma parte de las herramientas Power de Excel. Digamos que es un ecosistema independiente, pero he decidido en este curso de herramientas Power hacer una introducción porque anteriormente, dentro de las herramientas Power de Excel, contábamos con Power View, que nos permitía crear informes interactivos. Y eso fue reemplazado por Microsoft no hace mucho tiempo por el ecosistema de Power BI. Es decir, quitaron todas las características de Power View dentro de las herramientas Power para que la gente utilizase Power BI. Pero, insisto, Power BI no forma parte de las herramientas Power de Excel. Es algo aparte, un programa, un ecosistema independiente. Dicho esto, en este vídeo vamos a ver qué son las áreas de trabajo dentro de Power BI Service. Las áreas de trabajo, como podréis intuir, nos van a permitir organizar nuestros informes para compartirlos con diferentes grupos. Es decir, es habitual, dentro de una empresa, compartir determinados informes con departamentos específicos. Por ejemplo, compartir informes con el Departamento de Recursos Humanos, compartir informes con el Departamento Directivo, informes con nuestros compañeros. Y esto es lo que nos va a permitir realizar crear áreas de trabajo. Tú creas un área de trabajo, publicas un informe ahí, y después puedes establecer quiénes tienen acceso a ese área de trabajo. Y no solamente quiénes tienen acceso, sino con qué perfil o con qué rol, que lo vamos a ver ahora después. Así que, vamos a ello. Bien, si recordáis el vídeo anterior, desde Power BI Desktop, cuando hacemos clic en el botón de publicar, nos sale una ventana emergente en la cual nos pregunta Power BI Desktop en qué área de trabajo queremos publicar este informe. En el vídeo anterior, yo publiqué mi informe en un área de trabajo que se denomina MI Área de Trabajo. Concretamente, ahora mismo tengo tres. Puedes tener todas las áreas de trabajo que desees. Todo lo que publiques en el área de trabajo que se llama MI Área de Trabajo, serán informes que solamente puedas ver tú. Por eso se denomina este área de trabajo así, MI Área de Trabajo. Mientras que lo que publiques en otras áreas de trabajo diferentes, serán informes que puedan ver más personas, aparte de ti. Como podéis ver, tengo también un área de trabajo que se llama Admin Monitoring, que ya el nombre del área de trabajo nos da una pista bastante aproximada de qué es lo que permite ese área de trabajo concretamente. Y nos va a permitir, como dice su nombre, labores de monitoreo, seguimiento administrativo o de administrador. En este área de trabajo vamos a poder ver qué es lo que hace cada persona, en qué momento lo hace, con qué informe lo hace, etc. Siempre que sean informes que nosotros hemos compartido en las áreas de trabajo. Pero podemos crear más áreas de trabajo y determinar quiénes tienen acceso y bajo qué rol a esas áreas de trabajo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros, en el vídeo anterior, accedimos a Power BI Service, Power BI en la web, desde Power BI Desktop. Es decir, nosotros cuando, en el vídeo anterior, si no recordáis, echarle un vistazo, cuando publicamos nuestro informe en MI Área de Trabajo, al terminar la publicación salía una ventana en la cual hacíamos clic en el nombre del informe y directamente se nos abría Power BI Service o Power BI en la web, que es lo que tengo ahora mismo abierto. Pero no tenemos por qué acceder siempre así. Podemos acceder desde un navegador. Si introducís como URL app.powerbi.com, esta URL que tenéis en la parte superior y pulsáis la tecla Enter, accederéis a Power BI Service. Si estabais logueados y no habéis borrado las cookies del navegador, pues os debería de conservar el login. Si no estabais logueados o habéis borrado las cookies del navegador desde la última vez que accedisteis, pues os vais a tener que loguear con vuestro usuario y contraseña. Una vez que estamos aquí en Power BI Service, en el menú o barra de herramientas que tenemos en la parte izquierda, hay un enlace a Áreas de Trabajo. También tengo yo uno a mi Área de Trabajo. Si hacemos un clic en Áreas de Trabajo, pues aquí salen las tres áreas de trabajo que de momento tengo configuradas en Power BI Service. Fijaos que el icono de mi Área de Trabajo aparece solamente un muñequito de estos, un monigote. Eso es indicativo de que todo lo que publiquemos ahí, como decía anteriormente, lo voy a poder ver solamente yo. Mientras que el icono correspondiente al Área de Trabajo, que tiene mi nombre, es un icono con varios muñecos, representando a varias personas. Eso quiere decir que lo que publique ahí, en ese Área de Trabajo, podría ser visto por más personas aparte de mí. Pero, ¿cómo creamos un nuevo Área de Trabajo? Sencillo. Una vez que hemos hecho clic en Áreas de Trabajo, pues aquí hay un botón muy evidente, muy grande, que dice Nueva Área de Trabajo. Pues vamos a crear una. Hago clic en dicho botón y me aparece un panel a la derecha. Por cierto, los menús, paneles, ventanas de Power BI Service cambian de ubicación de forma de colores cada poco tiempo. Si estás viendo este vídeo dos, tres meses después de haberlo grabado yo, es probable que no tengas exactamente el mismo icono en el mismo lugar. La función la vas a tener, pero vas a tener, valga la redundancia, que buscar, que encargarte de buscar el icono, si no lo tienes en el mismo sitio que yo, en otro lugar de la interfaz. Estar va a estar, pero tienen la costumbre de cambiar la apariencia de la interfaz de Power BI Service cada muy poco tiempo. Bueno, pues cuando hacemos clic en Crear un Área de Trabajo, pues sale esta ventana aquí, en la parte de la derecha, donde tenemos que asignar un nombre al Área de Trabajo. Voy a llamar a este Área de Trabajo Amigos del Trabajo. Si es que en el Trabajo se pueden tener amigos, espero que sí. Podemos rellenar de forma adicional una descripción, describir a este Área de Trabajo. Pues podemos decir, por ejemplo, informes compartidos con gente de confianza del trabajo, o algo así. Esto, dominio, versión preliminar, es una funcionalidad nueva que hace referencia a los dominios de Fabric, que es una funcionalidad nueva de Microsoft, que no voy a explicar porque tampoco la domino especialmente bien, y además es una funcionalidad nueva. Un poco más abajo, se nos permite cargar una imagen a modo de avatar para este grupo si lo deseas. Yo de momento, pues lo voy a dejar sin imagen ninguna. Hacemos clic en el botón de Aplicar, y ya hemos creado un Área de Trabajo. A partir de ahora, desde Power BI Desktop, por supuesto también desde Power BI Service, los informes que elaboremos los podremos publicar también aquí. Ahora mismo tengo el Área de Trabajo completamente vacía, no hay nada aquí. Si vuelvo a hacer clic en Áreas de Trabajo, pues como podéis ver, ya tengo una más, la de Amigos del Trabajo, que es precisamente la que estoy viendo ahora mismo en pantalla. Si yo ahora vuelvo a Power BI Desktop, que lo tengo aquí minimizado, y publico un informe, el mismo u otro, da igual, le doy al botón de Publicar, me dice que si quiero guardar cambios, le digo que sí, o guardar. Ahora me va a salir una ventana en la que, creí que no me salía, en la que aparece ya el nuevo Área de Trabajo. Entonces, si yo deseo publicar ahí el informe, selecciono desde Power BI Desktop, Amigos del Trabajo, hago clic en Seleccionar, y comienza la publicación exactamente igual a lo que veíamos en el vídeo anterior. Cuando termine la publicación, pues yo puedo abrirlo desde aquí, pero ya no es necesario, porque tengo abierto en el navegador Power BI Service. Aquí hago clic en Entendido, vuelvo a Power BI Service, aquí no aparece nada, pero esto es porque necesita un tiempo de refresco. No he pulsado ninguna tecla, no he hecho nada, y al cabo de un instante ha aparecido. Bueno, ¿qué ocurre cuando publicas un informe de Power BI Desktop en Power BI Service? Bueno, como podréis observar, tenemos dos archivos, uno que llama conjunto de datos y otro que llama informe. El informe es la interfaz visual, es donde interactuamos, es como si estuviésemos viendo esto desde Power BI Service. Eso es lo que se denomina informe. Mientras que el conjunto de datos hace referencia a los datos que alimentan ese informe, el origen de datos. En nuestro caso, si recordáis, hace ya unos cuantos vídeos, pues nuestro informe venía de unas hojas de Excel, ¿no? Una que se llamaba clientes, otra que se llamaba productos, pues a eso hace referencia el conjunto de datos. ¿Por qué aparece separado? Pues porque se pueden hacer muchas cosas tanto con el conjunto de datos como con el informe de manera individual. Por ejemplo, yo puedo compartir sólo el conjunto de datos, no el informe, sino el conjunto de datos con diferentes personas, para que esas personas hagan las tareas que tengan que hacer con el conjunto de datos. Por ejemplo, se pueden crear varios informes basados en el mismo conjunto de datos. Y eso lo podemos hacer tanto nosotros, como personas, con las que hayamos compartido sólo el conjunto de datos. Es decir, si ponemos el ratón encima del conjunto de datos, veréis que hay un botón de actualizar, otro que es para programar las actualizaciones, es decir, que actualice el origen de datos tal día a tal hora. ¿Qué es esto de actualizar el origen de datos? Bueno, pues si se modifica información en el origen, directamente en el archivo de Excel, que es de donde vienen nuestros datos, actualizando de forma manual o programando una actualización un día a una hora, esa información que se actualizó en el origen, en Excel, toma efecto en nuestro informe, en nuestros datos. Y luego tenemos un botón con tres puntos, que si hacemos clic en él, nos va a permitir, entre otras cosas, administrar los permisos de este conjunto de datos, para dar permisos a unas personas sí o a otras no, que puedan ver ese conjunto de datos. Es decir, yo puedo dar unos permisos en concreto para el informe y unos permisos diferentes para el conjunto de datos. A esto, pues a lo mejor le doy acceso a cinco personas, pero al conjunto de datos le doy acceso a tres, o viceversa. Si os fijáis, en el área de trabajo tenemos un botón en la zona superior. Estas son las cosas que digo que cambian con frecuencia. Este botón de administrar acceso, quizás, si estáis viendo el vídeo, meses después de que lo he grabado yo, no lo tenéis exactamente ahí, pero lo vais a tener en algún lugar. Este es el que nos va a permitir dar permisos a las diferentes personas que pueden acceder al área de trabajo. Ya no hablo del conjunto, del informe, sino hablo del área en general, porque yo en este área de trabajo puedo tener no un informe, no un proyecto, como tengo ahora mismo, sino que puedo tener muchos. Entonces, si hacemos clic en este botón de administrar acceso, nos aparece aquí, en la parte de la derecha, una ventana en la que podemos ir agregando más personas a este área de trabajo. Yo, como estoy solo en mi casa, grabando esto, no estoy en un entorno de intranet local, en una oficina, en una empresa, pues solamente aparezco yo de momento, ¿no? Como administrador, además. Pero, si quisiéramos agregar más personas dentro de nuestra red local, de nuestra empresa, entorno de trabajo, pues hacemos clic en el botón de agregar personas, y aquí, pues escribimos el nombre o el correo electrónico corporativo de la persona a la que le queremos dar acceso a este área de trabajo. Y cuando lo hagamos, lo podremos hacer con diferentes roles. Mirad, yo solamente me puedo dar acceso a mí porque estoy solo, como digo, pero si pongo aquí Juan Díaz, o Juan, pues aquí me salen los dos únicos usuarios que tengo, que soy yo siempre, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy con Juan Díaz, pues hago clic en este usuario, que también soy yo, le doy a agregar, pues se supone que ya hay dos personas que tienen acceso, que soy yo, ya os digo, pero ya hay dos personas que tienen acceso, como podéis ver, a este área de trabajo. Lo importante de esto es que, a medida que vas dando permiso a más y más personas, que aparecerán una debajo de otra, a este área de trabajo, lo puedes hacer con diferentes roles. Es decir, tú puedes controlar, tú en principio eres el administrador del área de trabajo que has creado. Como administrador, puedes controlar cómo van a acceder esas personas a las que les estás dando permiso, con qué rol. Debajo de cada nombre, fíjate que aparece un menú desplegable y nos permite agregar a esa persona como visor, que es como se agregan por defecto, como administrador, como miembro o como colaborador. El perfil más limitado o el rol más limitado, el que menos cosas puede hacer, es el de visor, que como su nombre indica, solamente puede ver el informe, no puede hacer nada más, ¿no? Pero también lo podemos agregar como colaborador, miembro o administrador. Como son cuatro perfiles y saber exactamente qué puede hacer cada uno, puede resultar un poco complicado de memorizar. Mirad, si abrís un navegador y en Google le introducís, por ejemplo, ¿qué podemos poner aquí? Roles Power BI. Pues este primer enlace que nos ofrece, roles en áreas de trabajo de Power BI, nos va a explicar, por aquí abajo andaba, esto es, qué es lo que puede hacer cada uno. Aquí están los cuatro perfiles o roles. ¿Y qué puede hacer cada uno? Es una tabla muy clara, ¿no? Para de esta manera poder ver qué diferencia hay entre un miembro y un colaborador. Como podéis ver, el visor no hace nada de nada excepto ver, ¿no? Aquí, ver e interactuar con un elemento, leer los datos almacenados. Estas dos cosas son las que puede hacer un visor, pero luego el colaborador puede hacer algo más, puede destacar paneles. Veremos en un próximo vídeo qué son los paneles. Editar, eliminar contenido en el área de trabajo. Ojo, porque si dais permiso de colaborador a alguien, se puede cargar un informe. El miembro puede hacer algo más, ¿no? Puede actualizar la aplicación, anular una publicación y cambiar los permisos de la aplicación. Y el administrador puede hacer cualquier cosa. Entonces, cuando agregues aquí al área de trabajo a una persona, tendrás que tener en cuenta esto. Y si quieres quitar a una persona, pues aquí tienes el botón de quitar correspondiente. Os hablaba hace un instante de que podemos compartir con determinadas personas sólo el conjunto de datos, ¿no? Si así lo deseamos. Si hacemos clic en el conjunto de datos, se nos abre esta ventana y fijaos cómo aquí se nos permite crear un informe diferente partiendo del conjunto de datos, que en mi caso se llama detalles de proyecto 2, ¿no? Fijaos también que aparecen aquí las cuatro tablas de datos que soportan o que alimentan al informe proyecto 2. Podemos especificar a la hora de crear un nuevo informe desde Power BI Service con qué tablas pues queremos hacer ese informe, ¿no? Podemos ver aquí la información de las tablas, podemos hacer diferentes operaciones en este sentido. Y luego hay una cosa que es la actualización que yo considero bastante interesante que he mencionado antes, ¿no? Vuelvo hacia atrás porque aquí tenemos un botón de actualizar y otro de programar actualización. El de actualizar es para actualizar de manera intencionada cuando tú quieras ese conjunto de datos. Mientras que el de programar una actualización es para que ese conjunto de datos, por ejemplo, se actualice tal día a tal hora o todos los días a una hora, etcétera. Mirad, mis datos vienen concretamente de estos archivos de Excel, ¿no? Entonces voy a hacer una cosa para ver esto de la actualización. Voy a abrir el informe, hago clic en el informe y aquí pues voy a esperar a que cargue y me fijo, por ejemplo, en los alicates. Por ejemplo, ¿no? Estos alicates, como podéis ver, están dentro de esta tabla que hicimos en su día de una categoría o una valoración que yo llamé barato, cuestan 5,61 y como digo, esto viene pues de esos archivos de Excel. Si yo voy a la carpeta donde tengo esos archivos y me tomo la molestia de abrir la tabla de productos, pues aquí estarán los alicates, ¿no? En algún lugar y concretamente aquí. Voy a cambiar el precio de los alicates. Es decir, ya no van a ser 5,61, sino que va a ser algo muy exagerado para ver bien el cambio. Van a ser, por ejemplo, pues yo qué sé, 750 euros, ¿no? Así que cambio el precio. Aquí está. Guardo cambios en este archivo de Excel. Si me voy a Power BI Desktop, pues aquí la información sigue apareciendo como antes, con 5,61. No estoy ahora en Power BI Service, ¿eh? Estoy en Power BI Desktop. Entonces ya sabéis que en Power BI Desktop, si pulsamos en el botón de actualizar, pues hace una conexión con el origen y lo actualiza rápidamente. Fíjate cómo han desaparecido ya los alicates de la categoría o valoración barato y como le he puesto 700, pues ahora seguramente están en caro. Y efectivamente, aquí están. O sea que Power BI Desktop se actualiza de manera rápida, evidente, no hay ningún problema, ¿no? Y lo mismo ocurre con Power BI Service. Si voy a Power BI Service, pues fijaos como aquí tengo los alicates todavía con el precio anterior, pero tenemos un botón de actualizar. ¿Qué pasa con este botón de actualizar en Power BI Service? Si yo pulso en el botón de actualizar, pues vemos que se queda exactamente igual, ¿no? Y es que lo que debemos hacer es irnos al área de trabajo, donde tenemos el conjunto de datos y actualizar desde aquí el conjunto de datos, desde este icono, ¿no? O crear una actualización programada y que se actualice cuando nosotros le digamos. Si hacemos clic en este botón de actualizar ahora, pues aquí se toma un rato pensando la actualización, es decir, desde la web, desde Power BI Service, le lleva un poco más de tiempo, pero finalmente, pues la actualización tiene lugar. Y si vuelvo a abrir el informe, ahora tengo que darle al botón de actualizar para actualizar los objetos visuales. Es decir, el origen de datos, el conjunto de datos ya se actualizó, pero hay que actualizar también después los elementos visuales. Establas, mapas, etcétera, gráficos. Hago clic en el botón de actualizar y ahora sí que toma efecto esa actualización. Ya no está en barato, sino que estará también en caro. Aquí están, ¿no? 750, como podéis ver. Si esta operación de actualizar os da error, vuelvo otra vez hacia atrás, en el conjunto de datos, aquí, debería de aparecer un icono con una exclamación, justo aquí, en este punto. Por lo menos así me ha aparecido a mí en algunas ocasiones. Y eso quiere decir que no puede verificar lo que llama Power BI Service credenciales del origen de datos. Se soluciona de manera muy fácil. Lo único que hay que hacer es clic en ese botón del error de las credenciales. Nos va a abrir una ventana con las tablas, en este caso las tablas de Excel, en mi caso, de donde vienen los datos. Hacemos clic en una tabla y ya está. Con eso sería suficiente. Con eso, digamos que ya hemos administrado o editado las credenciales de ese origen de datos. Es como decirle a Power BI Service, mira, sí, esta tabla es mía y tienes que actualizar la información desde ahí. No tiene ningún otro misterio. Esto, ojo, si os da un fallo la actualización del conjunto de datos. Y bueno, pues de momento, hasta aquí. Cómo crear áreas de trabajo, cómo administrar permisos en las áreas de trabajo, publicar informes en un área de trabajo en concreto, cómo dar permisos o bien al informe o bien al conjunto de datos. Y cómo actualizar esos informes si cambia la información en el origen de los datos. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos, tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube, ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. ¡Hasta la próxima! ¡Que os vaya bien!